El rating Dice que es buena propaganda Pero si no tenemos oficiante ¿Quién nos paga? Tenemos propaganda Porque estamos bien vendidos Estamos posesionados No como Goxila Que no tiene ni para pagar la transmisión Por eso ya no existe Está en su casa Dormido Dormido No, está en el chat Goxila es pánico Está viendo en vivo Está viendo en vivo Ahí está Goxila Tarde o temprano te llegó tu karma Ahí está ¿Qué estás viendo? Y te aviso que se fue la pregunta Que puso calientitos esta mañana A través de las redes sociales Y sí Hay un ganador en este momento Vamos a ver en este momento Qué es lo que sale en pantalla Ahí está A la izquierda De casa en casa Con el debut de Andreina Bravo Que no la presentaron como presentadora Ojo con eso A quien le tienen puesto el ojo realmente Para que sea presentadora Es a Karim Barreiro Y le van a ocurrir todo el proceso de embarazo Esa chica Que está Usted está viendo en pantalla Está de relleno Está allí probando a ver qué pasa Y también la van a mandar a soy el mejor Por si acaso No es presentadora oficial Ok Empiezan en 8 A las 10 de la mañana Siguen en 8 A las 10 y media En Guayaquil Ojo con eso Luego A las 10 y media Arranca en contacto Desde Quito Con María Emilia Ceballos Y ellos de una Arrancan también en 8 Y van iguales Pero a medida Que el tiempo va pasando En contacto Va subiendo 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 Y subiendo Y subiendo Nunca dejó de subir Mientras que los de acá Con Andreina Y van Bajando 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 Hasta el final Es un resultado Sorprendente Ponga por favor al final Cuanto quedó ese partido Ahí está 5 a 16 5 puntos Versus 16 Punto Sepultado Enterrado Esta y la otra vida Manicris y compañía Ok 5 a 16 Así es Esas son las cifras Que se manejó Como dicen los gringos Los hechos son hechos Facts are facts Y punto Los resultados Lo dicen todo Señores Esa es la realidad Estamos sobredimensionando De pronto algo Que ya vemos Que no funciona Porque está Sobredimensionado Y además Les digo una cosa Y no es porque El covista Siempre ha estado arriba Y desde abajo No señores En su momento 3C Televisión Con cosas de casa Con sus realities Le ha superado Por ejemplo Hace años Antes de la pandemia Se hizo un reality Sobre la chicha La música La rockola Con ese reality Señores En el que participó Aladín Y todo lo más Le tumbó El rating Que Coaviza O sea Es prueba De que se trata De contenido De personajes Y de gente Y aquí estamos hablando De un personaje Que fue ampliamente Sobredimensionado Que ya no la voy a nombrar Porque ya me han cogido Me tienen así Los trolls Ya estoy amenazado Ya estoy amenazado Imagínate ya Entonces Reynaldo Estoy que te busco Del Instagram Pero no me apareces Ahí están las pruebas Ahí están las pruebas Señores 16 a 5 Por Dios Esas son unas palizas Que han venido Teniendo Bueno mira Yo claramente No solamente Por la presencia De ambas Como Mare De un lado Y Andreina Del otro lado Ni Miguel Ni todo lo que Se ha venido generando Es claro Durante muchísimo tiempo Que Coaviza Está posicionado En su programa En contacto Que ellos Siempre tienen Un rating Bastante alto Durante ya Mucho tiempo Para Recién ahora Que retomó Nuevamente La producción En TC Televisión Joana Es que Hemos visto Que TC A algo Pudo superar Levemente Y ha estado arriba Yo sé que Joana es una muy buena Productora Y en su momento Ella va a darse cuenta Que es lo que está Fallando Lo que no está resultando Y va a tener Que hacer algo Para que su programa No tenga tanta diferencia Como tal Yo discrepo Totalmente Que tenga que ver Los talentos O algo De lo que Si se presentó Uno acá Ya Ecoaviza Tiene un público Que lo sigue Día a día Tiene que haber Algo que realmente Atraiga O genere O que cause Un impacto Bastante grande Para que TC Pueda apalear A algo Ya lo hizo Antes Con el link Este De Los dos Para mi Los dos Tienen la razón Profundamente Porque más allá De la estrella Mediática Que lleves En el momento Para mi Es el contenido Porque la estrella Se va Se va En 2, 3, 4 meses Es la marca Es el contenido La marca La posesión Que tienes en el mercado En este caso En contacto Tiene años Arrasando 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 Lástima Porque casa en casa Porque hace televisión Pero en contacto Siempre arrasado O sea Con lo mínimo Con el reality Más pequeño Y insignificante Se los lleva Pero de redondo Tiene un público Definido Ya tiene una ama De casa Que ya prendes La televisión Y vas directamente En contacto Es más La señora ama De casa Ni estaba enterada Que se iba a presentar María aquí Y la otra acá Y ella prende Pon el 2 Pon el 2 El 2 Es en contacto Y ella no está viendo Se va a presentar Justamente Jairón topó un tema Muy importante Es la marca Es el contenido Que es lo que me dan No son las estrellas No son los que están allí Pasó con Úrsula En un tiempo Correcto Vamos a ver En este momento Que responde Betty Mata Referente a este tema Del rating No le quita el sueño En absoluto Veamos Nosotros competimos Por transformarnos En Pero no podemos Estar Enfermos Por un rating O enfermos Por ganar O enfermos Por lo de acá O tener una fijación Contra un solo canal Cuando también tenemos Canales como RTS Teleamazonas Televisión Ecoavisa Que estemos en lo alto Porque estamos en el cerro Que estamos Gracias a Dios Ok Liderando Desde hace mucho tiempo En las mañanas Lejos de llenarnos Lejos de llenarnos De un ego De una altivez Vacía Creo que nos ha llevado A ser más humanos Y comprometidos Con el trabajo Que realizamos Mañana pendientes Se dan cuenta Que no todo lo que brilla En redes Es oro Para muestra Andreina Bravo ¿Dónde está la fanaticada? Es una diferencia abismal No es de 5 a 6 De 6 a 7 No Es 5 a 16 Vamos a ver Que pasa mañana con Melfi Mañana también Les tendré el resultado Minuto a minuto Del rating Aquí en exclusiva En calientito Mañana está Joano Haciendo la La chicha Número 3 La chicha Número 4 Esa chicha Le funcionó La rocola 5 Le funcionó La rocola A mí me conta Porque estaba ya en medida En esa época Por eso hicieron rocola 2 Porque me funcionó Ojo Acuérdense que todos Ellos ven calientitos Son fans de calientitos Entonces ya Ya saben La idea Ya la que Vamos La rocola Ok Vámonos en este momento A revelar la fotografía De